hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marcos and row hoy os traemos un vídeo muy interesante en nuestro formondeo y aquí tenemos el problema como podéis ver está la llave de nuestro coche vale del formondeo con los botones de apertura cierre y de manetero lo que pasa en esta llave es que los botones no funcionan vale el mecanismo interno tiene que estar estropeado por lo que hemos comprado una nueva llave con un nuevo espadín en amazon abajo os dejaremos luego la descripción enlace para que puedes comprarlo y vamos a hacer un intercambio de piezas para poder dejar nuestra llave operativa y que el coche siga arrancando y pudiendo abrir las puertas a distancia vamos a ello bueno pues como podéis ver aquí tenemos la llave nueva que hemos comprado vamos a sacarlo aquí está podéis fijaros el espadín está sin tallar vale esto habrá que hacerlo en una ferretería para abrirlo será muy fácil con nuestro enredor plano hacemos presión aquí en el agujero sale nuestra parte de delante de la llave y aquí tenemos dos patillas una en cada lado aquí tenemos lo que es la parte de la botonera que es la que nosotros tenemos rota y aquí tendríamos la pila y el trasponder que es donde va guardada vale la información para poder arrancar luego nuestro vehículo lo que nosotros vamos a hacer es conservar nuestro espadín que ya está tallado y vamos a ponerle lo que es el módulo de la botonera a nuestra llave antigua y así lo vamos a aprovechar bueno aquí tenemos nuestra llave frankenstein vale hemos intercambiado las piezas en el vídeo hemos ido un poco rápido pero aquí os lo voy a explicar hemos cogido la pieza nueva de la botonera de la que hemos comprado y le hemos puesto el mecanismo antiguo que tenía de la pila eso sí le hemos cambiado la pila y se le hemos puesto nueva y también nos hemos quedado con nuestro espadín antiguo y como podéis ver encaja perfectamente y aquí tenemos la otra llave le hemos puesto para cerrarla la botonera vieja que no funciona el espadín sin tallar y el módulo que lleva atrás vale también es nuevo entonces ahora qué vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es configurar nuestra llave para poder abrir y cerrar a distancia vamos a ver cómo se hace bueno vamos a ver cómo se configura nuestra llave distancia vamos a meter la llave vamos a poner contacto y quitar contacto cuatro veces hasta que suene un bip hay que hacerlo rápido antes de seis segundos el bip damos al botón ponemos otra vez contacto y lo quitamos sacamos nuestra llave y vamos a probar como veis cierra y abre ya está ya configurada la llave con el mando a distancia bueno pues también nos vamos a enseñar cómo podemos configurar nuestra llave nueva vale si hubiésemos tallado nuestro espadín por ejemplo la ferretería y hubiésemos puesto el transponder nuevo que como habéis visto es el cristalito negro que viene cómo podemos configurar para que el coche arranque porque sino el coche no va a arrancar vale entonces necesitaríamos las dos llaves originales como veis la que viene sin botón la que tenemos con botón y nuestra nueva llave os voy a enseñar cómo lo que pasa que no podemos hacerlo en sí porque no tenemos nuestra llave tallada lo que tendríamos que hacer sería poner por ejemplo nuestra llave con botón original en contacto y esperamos a que se apaguen todas las luces del cuadro una vez que se apagan todas las luces quitaríamos contacto ahora cogeríamos nuestra llave sin botón también original lo pondríamos iríamos a contacto y vamos a esperar también hasta que las luces del cuadro se apaguen una vez apagadas la quitaríamos y pondríamos nuestra llave nueva que tendría que estar tallada al espadín igual podríamos contacto y lo quitaríamos cuando estén todas las luces ya quitadas y en ese momento si diésemos otra vez a contacto nuestra nueva llave ya podría arrancar sin problema ya estaría configurado el transporte bueno pues ya con todo esto aquí tenemos la llave hemos intercambiado piezas abrir cierra correctamente como habéis podido observar y como hemos conservado nuestro transponder original como podéis ver va a arrancar sin problema bueno pues este ha sido nuestro vídeo de hoy espero que os haya gustado y que os sirva ya sabéis suscribiros darnos un like y nos vemos en el próximo vídeo un saludo y